¡Vamos a bailar! El tema se llama ¡Las arpas! ¡Las arpas de Tales! ¡Vamos a iniciar de esta manera! ¡Escúchala! ¡Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere! ¡Vamos a bailar! ¡Iniciamos bonito! ¡Vamos a comenzar de esta manera! ¡Para mi canal de Famoso Mauro y la banda de la Chipotla! ¡Tabique y aquí! ¡Fantasmas de la Magocha! ¡Banda Marihuana de Corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Iniciamos bonito! ¡Venga la cumbia! ¡Para mi hermosa Mari! ¡Ya nos acompañan las chicas cumbarreras! ¡Banda Cariciero de Corazón! ¡Desde el territorio de sabor! ¡Oye, ya presentes mi traicado a los banditos de Unitud! ¡Para mi hermosa Lili Yoba! ¡El bandito Choco y la sabrosa! ¡Para mi bella Mari! ¡Princesita Ady Víctor Junior! ¡El famoso Freddy Boy! ¡Todos los infieles de la zona sur! ¡El famoso Becky! ¡Cabelito Torres, patillas metálicas de la popular! ¡Mi hermosa Roseri! ¡Ensi, Torre, la chinita Junior! ¡Sexi, Jackie, mi hermosa Yanet! ¡Y su chulo corazón, discos, el pato cuajuan! ¡Cariciero! ¡Esta noche el famoso Tantos de Puebla, su gran amor Berchita! ¡Caricieros de Corazón! ¡Y su chulo corazón, discos, el famoso Choco en el cielo! ¡Chemos de San Aparicio, reyes del bandito imperio! ¡Judas de la libertad y trepidos con aras! ¡Todo el trúcar, amigos, barrio 18, desde Tijuana! ¡Oyos de Zacatecos, siempre en las manos unidas! ¡Y cantar en tu paz, su gran amor Isabel! ¡El barrio Chemos de Corazón! ¡Cariciero! ¡Venga la hermosa Necita! ¡Y su gran amor, el matriz! ¡Caricieros! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡El Arturo del sabor! ¡Vamos a bailar para mi hermosa Yanet Kanzaki! ¡Caricieros! ¡Esta noche el DJ! ¡Edi 46, tanto se pasa! ¡Venga la famosa pasión que el famoso Maki! ¡Máname la roba a toda la bandita M-H! ¡El famoso Alexi! ¡Cariciero de Corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia! ¡Quizabar! ¡Mi canal es Runa y la famosa burra! ¡La banda de Calera! ¡El famoso Juanito Treitas de Chonata! ¡Las hermanas van y siempre acariciados de corazón! ¡Esta viva y cani fantasmas de la Mago! ¡Venga la cariciera de corazón a la banda de Puebla! ¡Cumbia, calicia! ¡Vamos a bailar! ¡Piedra venerosa y el famoso Chidi Graver! ¡Pan Susano, el famoso Guazón y el Chiqui Chiqui! ¡El Kika, chaparrito baila bonito! ¡El famoso Son y la Shakira! ¡Roma, el mascarita del jabón! ¡Yo era cumbia, pera para el famoso Pablo! ¡Para mi hermana Chidi! ¡Gaby la güerita 100% siempre! ¡Cumbia, cumbia, caricia! ¡Sí! ¡Vamos a bailar el sabor de cumbia! ¡Todos dichos corromales, el Pumba, Pumba, Ponte, Pintanapa, Ponte, Pucho! ¡Llego la hermosa Sane! ¡Lesmi, la banda de la Fe, de Junia, la Tóxica, de la Mari! ¡Mario de San Antonio, siempre acariciados! ¡Cariciero de corazón! ¡Ya nos acompaña mi hermosa Nati! ¡La banda desde Clavijero, acariciada de corazón! ¡Que chévere, que chévere, que chévere! ¡Venga con la voz de César! ¡Cariciero! ¡Ahora César! ¡Vamos a bailar! ¡Producciones, el Bosque, su grana para el ayer! ¡Una la organización, sacuditos al rumbo a tercer aniversario! ¡Dedícanos a la de gestas de vestida! ¡Vestida y vinétela de mujer! ¡Prepárate la botella! ¡Vamos a bailar que estamos en el servicio! ¡Escúchala! ¡Que chévere, que chévere, que chévere! ¡La familia Ritmo Latinera de corazón! ¡Esa noche toda la banda cariciera! ¡Para la chica latina! ¡Consentido a Ricky Ricky, esa famosa Ricky María! ¡Chicas del sabor, el famoso Luisito y Chimpa! ¡Emi para mi hermosa Paola! ¡Mi canal Gallito! ¡El Limón y su gran amor! ¡El famoso Tío Pollo, su gran amor! ¡La tía David, Andy! ¡Fantasmas del Amago! ¡A todos los campayacos! ¡Sas, as, as! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabrosa para bailar! ¡Caricia! ¡Esta noche las almas de tal es propia alegría! ¡Mauro, la bata de la chipotla, cariciero de corazón! ¡Cariciero de corazón! ¡Vamos a bailar, ya se apagó, mi amor! ¡Que gana, que juegue sin ratas de calera! ¡Arietos pobres de la panera! ¡Mi compadre Yair! ¡Marios Pintos Cuse! ¡El famoso Arequilla E! ¡Sugurránamos la tóxica mayor! ¡Verdad, Vila, Zuliva, la banda de calera! ¡Ese que visitó Reyes y el famoso Nanteco! ¡Diñel Nacional! ¡Qué veré, qué veré, qué veré, qué veré, qué veré! ¡Sugurránamos la famosa Adriana! ¡Ari, los chamacos del Capulín, el barrio del Capulín! ¡Calle de Ignacio, Clara, Nostra! ¡Caravicio! ¡La famosa Camañana, la chica del sabor! ¡Un pláseme con la rola del embrujo de cumbia, mis hermanas Ari! ¡Oda, la banda desde Zaragoza, el famoso Chichi! ¡Su esposo, el famoso Rude Bebé! ¡Colo, Kevin Kike! ¡El canelo y el máscara! ¡La Karen Ramón, el Beto, tres cumbiazos de bienvenida! ¡Un cumbia! ¡Vamos a bailar esa noche, mi hermosa amore! ¡Con la cumbia de la japonesita! ¡Ven a la preparación, ingeniero! ¡La Chocolaura! ¡La pequeña Feria, el famoso Calucha! ¡Pana del Boulevard, cinco de mayo! ¡Ya presenten las famosas ranas del corazón! ¡Siempre con el Caricia! ¡Caricia! ¡Qué milagro, güera! ¡Ya se va! ¡Con cumbia! ¡Amigos nuestros, así estamos dando comienzo en esta maravillosa noche! ¡Gracias, mi compadre Escapayoso! ¡Por parte y conducto de Caricia!